¿Alguna vez te has preguntado qué mensaje profundo puede esconderse detrás de la muerte de un colibrí? Este mágico mensajero del espíritu, entre el plano terrenal y lo divino, llega incluso en su partida para enseñarnos valiosas lecciones sobre la trascendencia, la renovación y los ciclos de la vida. El colibrí es conocido por su conexión con la alegría, el movimiento constante y la resistencia. Estos pequeños seres alados representan la habilidad de superar obstáculos y de encontrar belleza incluso en lo efímero. Su fallecimiento no es el fin, sino el inicio de un mensaje espiritual extraordinario. Cuando un colibrí muere, su energía se transforma. En lugar de interpretar esto con tristeza, podemos verlo como una señal sobre la necesidad de cambio o culminación en nuestras propias vidas, un llamado a trascender las limitaciones y abrazar lo nuevo con valentía y gratitud. La muerte de un colibrí nos recuerda que en el universo todo está interconectado y que cada final trae consigo un nuevo comienzo. Así como estos pequeños seres desaparecen físicamente, su energía se une al gran ciclo de la existencia, enseñándonos sobre el renacimiento espiritual. En el plano esotérico, este evento puede señalar una fase de limpieza de energías pasadas o de desprendimiento de patrones que ya no sirven. Recibimos esta experiencia como una invitación a reflexionar en nuestro propio proceso de transformación personal y espiritual. Aunque su partida puede parecer trágica, el colibrí sigue siendo un símbolo de esperanza. Su muerte puede ser un recordatorio para vivir con intensidad, con agradecimiento por cada instante y reconocer la belleza de nuestras propias transformaciones internas, incluso en los momentos de oscuridad. Acercarnos a este suceso desde una perspectiva espiritual eleva nuestra conciencia. La aceptación de lo incontrolable nos permite alinearnos con la sabiduría del universo y cultivar serenidad en nuestras vidas. Si te encuentras con la muerte de un colibrí en un momento significativo, presta atención a tu intuición. ¿Estás enfrentando un cambio importante o sintiendo la necesidad de dejar atrás viejas energías? Quizá esta experiencia te invite a abrazar el desapego y confiar en el flujo del universo. Puedes usar este momento como un recordatorio para meditar, reconectar con la naturaleza o realizar rituales espirituales sencillos, que te ayuden a anclar su mensaje de transformación en tu vida. El colibrí siempre será un maestro de lo esencial y lo sutil. La muerte de un colibrí no simboliza solo pérdida, sino la profunda enseñanza de que todo está en constante movimiento. Es un recordatorio sublime de que incluso lo más breve y delicado puede dejar un impacto eterno en nuestras almas cuando lo interpretamos con conciencia plena. ¿Sientes que este tema resuena contigo? Dedica unos momentos a honrar los mensajes que el universo te ofrece, ya sea a través de un colibrí o cualquier otra señal en tu camino. Te invitamos a compartir tus reflexiones en los comentarios y a suscribirte para seguir profundizando en el mágico mundo espiritual.